Quiero que vengas conmigo, quiero pistear esta noche como dos grandes amigos para decirte papá lo mucho que te he querido No más me acompañarás a saber la madrugada porque cuando raye el sol tengo una bronca pesada, si no me vuelves a ver la suerte ya está bechada No es que me quieran armar, pero tengo un sentimiento No más te quiero decir, que si ha llegado el momento la muerte viene por mí, yo tengo el presentimiento No más te quiero pedir, que no me llores si muero Desde muy chico creí, que eras el hombre de acero No te vayas a adorar, cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá, tal vez sea la despedida, tú has sido mi protector También mi padre querida, tú fuiste su gran señor Y eso nunca se me olvida Me tienden sobre mi troca, si de esta no salgo vivo En la cintura de mi escuadra, también mi cuerno de chivo Para que en mi funeral, quiero que vayan conmigo Hoy en la cintura de mi tronca, y de la pinta el temello Que me sirva de carrosa, con rumbo hacia el cementerio Y guardé el aire en el garaje, que tiene mucho recuerdo ¡Gracias!